Emprendedores y microempresarios Vallecaucanos tendrán un mes más para inscribirse y participar en el Fondo Valle y Municipios 2021, gracias a la ampliación de fechas para esta convocatoria anunciada por la Gobernación del Valle del Cauca. Quiero decirles que siguiendo instrucciones de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, pues hemos ampliado la convocatoria Valle y Municipios, donde tenemos 25 municipios participando por 13.740 millones de pesos hasta el 15 de julio a las 6 de la tarde. Hasta el momento, más de 3.500 vallecaucanos se han inscrito en el Fondo Valle y Municipios. Los interesados podrán acceder a las asesorías gratuitas que ofrecen los profesionales de Valle y In, escribiendo al correo electrónico de los líderes que aparecen en pantalla. Los municipios que más están participando son Bugalagrande, Candelaria en este momento y Tuluá, pero los otros van ahí también trabajando. Les recuerdo que nuestros servicios son gratuitos, muchachos. Pues aprovechen las oportunidades que les estamos dando y con respuestas inmediatas y asertivas. Los emprendedores y microempresarios vallecaucanos que quieran acceder a los beneficios ofrecidos por este Fondo de Reactivación Económica Pueden postular sus planes de negocio a través de la página web cgesi.valladelcauca.gov.co slash reactivacióneconómica guión municipios guión 2021